El video de ayer, donde él lee un spot de Bullrich prácticamente, el guión de un spot de Bullrich, por un lado se nota que está leyendo y claramente no es él, digamos, él se desangela cuando sale de su personaje y no logra actuar cuando le dice algo que no lo convence. Pero después el fondo con un placar vacío, digo, es raro. Te da la sensación de que amplían la imagen y ves a alguien con una pistola apuntándole. Veamos el Miley de hace un mes y el Miley de ahora. También queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio. Este era el león. Salud privada absolutamente. Ya te digo, andá a buscar a alguien que te opere de algo complicado, que te saque de una situación difícil. Pero cambió. Ahora, vamos a ver al gatito mimoso. Javi, ¿qué pensás de la campaña del miedo de masa? Que es humo, como todo lo que hace masa. Porque conmigo sigue la educación pública, pero no con Varadén en el medio, sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo, sin grabois, robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación y el tréanil colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. Viva la libertad, carajo. Eso es el fierecillo domado. Le cortaron los pelos. Está leyendo el pliego de condiciones del macrismo. Pero insisto, no solo eso. Lo vieron que está leyendo, ¿no? Sí, claramente. La actitud corporal. La actitud, el placard vacío atrás. Digo, menos mal que no está Marcos Peña. ¿No? Porque estas cosas a Marcos Peña no se le pasaban. Claro. Tantos años estuvimos leyendo sobre la ultraprofesionalización del pro en la comunicación. Y cómo estaban atentos a cada detalle para que terminen atrás de un loco que hace este tipo de videos absolutamente desangelados y desencajados. Y tan es así, que como no pueden ni confiar en que transmita este mensaje transvestido que tiene ahora de forma efectiva leyendo, ahora hasta lo sacan por placa en las redes. Porque ni siquiera pueden confiar que lo lea bien en un video. Esto es lo que está circulando ahora en las redes de las cuentas que difunden todo el material de la campaña de mi ley. Tranquilos. Dice, jubilaciones sí, salud pública sí, planes sociales sí, educación pública sí. Él dice que los políticos paguen el ajuste. Voy a repetir algo. El total del costo de toda la política en Argentina es 0,9% del PBI. Es decir, todos los sueldos de todos los ministros, de todos los secretarios de Estado, de todos los subsecretarios, de cada uno de sus colaboradores, de cada diputado, de cada senador, de los asesores del Senado, de los asesores de diputados, de cada juez, de cada fiscal, de cada defensor público, si todos esos cobraran 0, 0, 0, la baja del gasto sería del 0,9%. Es decir, seguiríamos teniendo déficit. Y obviamente esos puestos serían ocupados, no sé, por la nobleza, como era antes, por gente que puede vivir sin cobrar un sueldo, o por gente que diga, déjame entrar a mí, total boía, fano. Ahora, la cantidad de gente honesta, porque hay de todo, no podría trabajar y se tendría que buscar un trabajo, porque sería salario cero, que no existe en ningún lugar del mundo. Es decir, es un engaño, otra cosa que mi ley solo puede sostener, porque no tiene un periodista de verdad enfrente. Sí, yo igual no quiero hacer campaña del miedo, pero este señor tiene 50% de chance de ser presidente todavía. ¿Eh? Tiene 50% de chance de ser presidente. Sí, quizá un poquito más hoy, sí. Quizá un poquito más. No es por hacer campaña del medio, pero uno lo describe, describe este salto horrible que ha dado, convertirse el león en gatito mismoso de Macri, y así y todo, las encuestas están marcando que tiene grandes chances de ser presidente del país. Ahora, el gobierno de él sería un gobierno con Garabano, con Abad, el que lo metió preso a Cristóbal y a Fabián de Sousa, con Sturzenegger, sería el gobierno de Macri. Exactamente. Sturzenegger ya nos fundió dos veces. Claro. Dos veces. En el 2001 y en el 2018. Viene por la tercera, no hay dos sin tres, ¿cómo es esto? Somos gente muy buena los argentinos que le seguimos dando chance a estos criminales. Ahora, pensaba también en algo de lo que no se ha hablado mucho, que es la estafa electoral que significaron las generales, ¿no? Porque Juntos por el Cambio quedó afuera, quedó tercero, no llegó ni a competir. El jefe de esa organización política era Mauricio Macri. Con dos tironeos, medio que no lo dejaron ser, no quiso, no le daban los puntos, no importa. Pero era el jefe de Juntos por el Cambio. Rompe Juntos por el Cambio y se apodera de la fuerza que sale segunda en la elección, fuerza a la que votaron justamente por diferenciarse también de Juntos por el Cambio. Hay como una estafa electoral de la que no se está hablando, que es, ¿qué pasa también con el votante de la Libertad de Avanza, que votó una cosa y al día siguiente fue intervenido por otro espacio político, por otro dirigente político, que hoy es el jefe del tipo al que votó? Casi no existe la Libertad de Avanza tal como era. Pero además a Miley, que es el candidato que vos votaste, lo esconden y te ponen a Macri de jefe, de un día para el otro, no es lo que vos votaste. Esto también hay que decírselo al... ¿Habrá votantes de la Libertad de Avanza que votan anti kirchnerismo y que quieren votar anti kirchnerismo? Fantástico. Ahora, también hay votantes, muchos, de la Libertad de Avanza, especialmente también en barrios populares, que la están pasando mal. En el norte. En el norte. Que votaron a Miley porque realmente creyeron que era una alternativa distinta, que venía a cambiar la Argentina, que venía con ideas renovadoras, y de repente un día para el otro, el tipo que vos votaste, lo esconden en un sótano. Bueno, sus dirigentes que hasta el día anterior hablaban, no sé, Ramiro Marra, de lo que se le preguntara, hablara. Ahora lo encuentro en un móvil y dice, no, no puedo hablar, tengo una cena. Y te interviene en el partido, te interviene en el candidato, te interviene en el discurso de tu candidato, es una estafa electoral. No es lo que vos votaste. Bueno, es el poder de Macri en la Argentina desde hace tiempo. Un hombre muy poderoso. A cada uno lo someterá de distinta manera. Está sometido hoy, Miley. Ese león realmente que veíamos que podía disgustar. Digo, la motosierra la empeñó en una casa de empeño de la calle Libertad. Sin duda. La novedad en todo caso, no es la primera vez que Macri ejecuta una estafa electoral contra el pueblo argentino. La novedad en todo caso que ahora lo está haciendo antes del balotaje. La vez pasada, antes de la elección, decía, no vas a perder nada de lo que tenés. Claro. Y después de la elección, hizo lo que ya sabemos. Pero digo, hay una diferencia que es importante. Porque en ese momento fue una estafa electoral con votos de él. Ahora está estafando electoralmente con votos de otros. O sea, fue a capturar a la Libertad Avanza con las estrategias que sea. En su casa, lo hizo venir a Miley, la gente iba llegando y se enteraba que ahí de repente había una reunión en la que se estaba arreglando algo. Pero pienso también en el votante de la Libertad Avanza, al que todavía se le puede hablar, al que no es furiosamente anti-kirchnerista. El que no vota a Miley para terminar con el kirchnerismo, sino porque de verdad creía que ahí había una posibilidad distinta de vivir mejor. Por las razones que sea, creyó que eso podía suceder. Y se acuerda lo que fue el gobierno de Macri. A ese votante de la Libertad Avanza, insisto, especialmente en los barrios populares, especialmente a los pibes, a los laburantes, a los que hoy no están llegando a fin de mes, hay que ir a decirles, che, te están estafando. No es lo que vos votaste. Hoy el que se está haciendo cargo de ese proyecto en el que vos creías es Macri, que ya te cagó y te va a volver a cagar. Y una cosa que tenemos muy fresca todos, y que me parece que va en línea de lo que está diciendo Mati, es que todo lo que dijo Macri antes de ser presidente, cuando se había instalado supuestamente la otra campaña del miedo, y que salió de decir, no, tranquilos, esto mismo, que acabamos de ver de mi ley, no, tranquilos, que fútbol para todos va a quedar... ¿Se acuerdan? No, tranquilos, que esto no lo vamos a hacer. Igual que ese video, ¿no? Es exactamente igual. Y finalmente terminó pasando todo lo contrario. O sea, es la estrategia Macri. Nosotros pensamos que la gente no se acuerda de eso. ¿Eh? No sé, yo pregunto, porque capaz, no sé, yo estoy un poco perdida también. No estaría siendo reflejado todavía en las encuestas. Escuchémoslo a Macri cuando decía eso, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que en estos años, en algunas cosas se ha avanzado mucho. Y no podemos volver atrás. Por eso la Asignación Universal por Hijo es un derecho. No es un regalo. No es un regalo. No es un regalo que alguien nos dio y otro nos puede sacar. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. YPF. Seguirá manejada por el Estado. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. Pero el ANSES no será más una herramienta para la política partidaria. Es espectacular porque el público le grita, no, no. Y lo sirvan, no, no es eso lo que votamos. Porque hasta ahí no habían seguido, al igual que a Milley, porque decía que iba a romper todo. Pero no es eso lo que votamos. Ese es el día de quiebre de Macri, cuando se da cuenta de que estaba perdiendo muchos votos, y cambia. Igual que el día de quiebre de Milley de ayer. Es el día en el cual la reta que gana el Balotage alustó por muy poquito, que pensaban que ganaban por un montón, y terminan casi perdiendo la ciudad el día de los globos. Y ahí es que él empieza con esa supuesta moderación que mantuvo hasta que ganó su propio Balotage. Y hay otro costado, vos venís hablando de Perú, del peligro de, no usas la palabra atomización, de la política utilizada. No, sí, de que se fragmente tanto el escenario político que se licúe el poder político, no ya de un espacio, de un dirigente, sino de todo el sistema. Digamos, si más a ganas sabemos que el peronismo va a ser un bloque importante en la Cámara de Diputados y en el Senado, que no va a tener mayoría propia, es decir, que va a tener que negociar, consensuar y buscar alianzas, pero que va a mantener un bloque. Es probable que haya un segundo bloque que sea el radicalismo, con el socialismo, con la coalición cívica, y que gana la ultraderecha como un tercespacio. Ahora sí gana mi ley. Lo más probable es que el peronismo se fraccione, que no siga todo el peronismo junto, todo lo que hoy es unión por la patria, en caso de una derrota, probablemente, esto hay que decirlo, tenga algún tipo de decisión. Lo mismo probablemente pase con el radicalismo, lo mismo probablemente pase con el pro. Entonces vas a tener un presidente inestable, con un Congreso incapaz de darle mayorías, pero sí capaz de, si la cosa se va muy de mambo, de juntarse para sacarlo, correrlo y poner a otro. Y en Perú lo que pasa es eso, el Congreso saca a uno, pone a otro, pasan unos meses, el otro no puede gobernar, tiene que reprimir, hay un par de muertos, entonces el Congreso dice juicio político, te sacamos y ponemos el siguiente, y están así hace siete años, con el mismo presidente del Banco Central, es decir, hay alguien que gobierna, hay alguien que gobierna, que nadie lo elige. El tema es que nadie lo elige, y que el pueblo dejó de tener una herramienta para cambiar esa línea, para cambiar esa política. Quizá acá el señor que gobierna y nadie lo elige sea Rosati, por ejemplo, o Rosencrantz, o Rosencrantz, qué sé yo, se acorta que nadie toca. Sí, empresarios también, muy poderosos. Yo te digo una cosa, la verdad, aún si gana masa, vamos a tener un año 2024 complicado. Y sí. Bueno, igual dame ese año complicado. Yo prefiero, porque también la otra es pensar. No, no, pero quiero decir, una situación tan precaria, en manos de una persona, que ahora ya no sabemos qué va a hacer, porque el plan ya se bajó del plan ese, o sea, va a llegar ahí, se van a poner a discutir qué hacer, le van a preguntar a Sturzenegger, Sturzenegger es 2001, y es 2018. Las dos crisis fueron de la mano de él, la verdad. Es que el tema no es si vamos a tener un 2024 complicado o no, sino si ese momento complicado va a ser la base sobre la cual se va a rebotar y se va a salir, o si va a ser un escalón más, una escalera que desciende y no para de descender. Y si va a ser en paz también, ¿no? Y me parece que hay que apuntar para ese lado. Bueno, creo que el discurso de Massa trabaja así, ¿no? Y si va a ser con los salarios tenidos en cuenta, digo, porque una cosa es una economía caótica, en crisis, con problemas, en un plan de estabilización que probablemente tenga grandes problemas, con alguien en el gobierno que se preocupa de poner parches, de poner paliativos, de que no falte lo mínimo, y otra es hacerlo con alguien que diga, bueno, vamos para adelante, y nos llevamos puestos a los que nos tengamos que llevar puestos, son daños colaterales, no es lo mismo. A mí me parece que hay, en línea con lo que decía Gaby, hay un relato hoy de Massa que puede llegar a ser atractivo, terminar con la grieta. No es joda lo que genera el concepto de hartazgo en esa discusión de sordos, aturdidos, desde hace ya mucho tiempo, que ha cansado no solo a incluso algunos kirchneristas, sino a algunos que eran anti kirchneristas. El testimonio ayer de Pablo Abeluto, un macrista paladar negro, diciendo que se recuperó del antiquirchnerismo como si fuese una droga, y que incluso dice, hay una extensión de esa declaración que todos conocemos, que es, veo a los que hoy están en el antiquirchnerismo, y digo, yo estuve así, que es como cuando un adicto se recupera y ve a otro y dice, yo estaba ahí, yo estaba en ese lugar oscuro. Bueno, es una grieta que ya cansó a los kirchneristas, que ya cansó a los antiquirchneristas, y obviamente con la llegada de Macri interviniendo en la campaña de Libertad Avanza, una oferta que es profundizar esa grieta. Y del otro lado está más diciendo, che, no, eso ya fue, ayer lo volví a decir en televisión, conmigo se muere la grieta, y convocando un gobierno, ya no solo de unidad nacional, sino de participación de todos los sectores en el gobierno. Es más que acuerdos en el Congreso, o tener buen diálogo, ¿no? La verdad es que... Sí, no, a mí me parece que lo que no hay que dejar de lado en esto, en esta ecuación, es si nos sorprenden las declaraciones de Abeluto, si nos sorprenden las declaraciones de Amalia Granata, si nos sorprenden las declaraciones de Aldo Rico, si nos sorprenden, pero si uno lo piensa bien, hay una diferencia entre una propuesta absolutamente antidemocrática y la propuesta de Unión por la Patria, que te puede gustar o no, digamos, son dos propuestas muy concretas, y ya hemos visto que hay una inclinación hacia... o poco apego a la democracia en la otra fuerza. Ahora, ¿dónde eligió Macri ponerse? En ese lugar. Ahora, hay un problema con la palabra democracia, ¿no? Porque Alfonsín decía con la democracia, se come, se educa, se cura. Y falló en gran parte en ese sentido. Entonces, no todo el mundo piensa que la democracia le asegura todo eso. Sin duda. Pero, Roberto, claramente, la democracia en estos 40 años tiene muchísimas deudas. Yo creo que hay que empezar a hablar de la deuda interna. La verdad que la dictadura tenía 500% de inflación, había un desempleo enorme, pero bueno. Pero además, yo creo que la pregunta que hay que hacer, sé que es la pregunta que nos vamos a hacer cuando entremos al Cuarto Oscuro el 19 de noviembre y tengamos ahí los dos papeles, ¿de esta democracia insatisfactoria se sale con más democracia o con menos democracia? Lo que nos está pasando es que nos está sobrando democracia o que nos está faltando democracia. Yo creo que nos está faltando. Nos está faltando democracia económica, nos está faltando democracia en cuanto a lo que tiene que ver con la concentración de la toma de ciertas decisiones en este país, en pocas manos. Nos está faltando democracia en términos federales, porque tenemos un país que sigue siendo muy desigual. En términos judiciales. En términos judiciales, ni hablar, hay una deuda inmensa. Entonces, creo que hay que empezar a ver cómo hacer para que la democracia sea mejor, no cómo cambiarla por otra cosa que ya sabemos que termina trágicamente. Roberto. Sí. No, no, que me estaba escuchando lo que decía Nico, totalmente de acuerdo. Digo, acá hay un problema con la democracia o con una democracia que es la de la democracia económica. La democracia económica, como sabemos, está todavía, hay una falta importante, ¿no? Es un territorio donde no se ha avanzado. Cuando eso sucede, se dan sociedades desiguales. En esas sociedades desiguales tenés altos niveles de concentración de riqueza en un lado y grandes bolsones de exclusión en el otro. Generalmente, el Estado arbitra sobre ese drama y crea condiciones para que haya mayor igualdad o menor igualdad. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado se repliega? ¿Qué pasa cuando el Estado sale de escena? Bueno, se incrementa la riqueza mucho más y se incrementa la pobreza mucho más. Gracias. Gracias.